Hacho ¿Qué es? ¿No sabe qué es Hacho? Es como bobo Como ajolongao Como loco No, como lento ¿Perezoso? Como lento que no entiende Como bobo Como jolongo ¿Sabes qué es jolongo? Tampoco Es parecido a bobo Como tonto Tú vas caminando Y compras una manilla De... Que tú sabes que vale 5 dólares Te la vendieron en 80 dólares Lo mismo Entonces tú dices Tú dices Mira la compré en 80 dólares Pendejo Bien Hacho ¿En serio? Sí Uy mi Colombia Allá me dicen de todo Y mira Dentro de Colombia También hay variaciones De una misma palabra ¿Cómo así? Por ejemplo Allá a los huevos Revueltos Con... Con cebolla y tomate Le dicen perico Ay prepárame un periquito ahí Y va sirviendo Te llamó a la policía Sí, sí, sí Además Además En Colombia Los pericos Además de ser huevo Revuelto con cebolla y tomate También le dicen Al café con leche ¿En serio? Ay Dios Todo es perico ¿En serio? Es perico Bueno, pero qué diferencia Pero tú sabes ¿Qué significa perico aquí? Es droga Esa Perico aquí es Es una droga Por ejemplo Lo que estaba Lo que estaba fumando el man Uno le dice allá En Colombia Eh No se entiende Bueno A eso le dicen Vareta Le dicen María Cachafa Por ejemplo Dime una palabra Bueno, o sea Hay palabras allá Ajá Que aquí es una mala palabra ¿En Colombia? Sí Eh Bolsa No, eso no es una mala palabra ¿Se sabe lo que es? Allá sí Allá sí Sí Pero Aquí no le vamos a decir A alguien Carebolsa No Es que no Pero nosotros no decimos Hueva Porque aquí hueva Es como Algún huevo De algún animal ¿Y qué tal son las huevitas De acá? Las huevitas De acá ¿Son bonitas las huevas De acá? Sí Pero Pero Esa mala palabra Nosotros no la decimos así La decimos de otra manera No es mala palabra Es una mala palabra Es una buena palabra O sea Un mamá Decimos mamá Huevo Oye Pero no lo digas Es grosería Es grosería Sí, fuerte Sí ¿De dónde vas a enseñar a los muchachos? No, no, no Es una fuerte grosería ¿A qué te suena la palabra chimbo? A nada A nada realmente Sorpréndete Bueno, lo igual es que chimbo Tiene varias connotaciones Porque chimbo Es como La forma vulgar De decirle A la parte genital del hombre ¿En serio? Sí O alguien que Es como Que sale mal O sea que no queda bien Con las cosas Que te voy a pagar esto Y al final dice No, no tengo eso Te pago esto Son chimbo Ajá Entonces sale chimbo ¿Cómo se le dice ahí? Por ejemplo Por ejemplo Mira El chimbo Por ejemplo Si yo te digo ¿Cómo es tu nombre? Cristóbal Cristóbal Ajá Gracias Muy bueno ¿José es que se llama? ¿José? Sí ¿José? ¿José? Gracias Gracias Este hotel Este hotel Este hotel es chimba Ah Es bueno Sí Muy bueno Es chimba ¿Y cómo tú vas a decir? ¿Cómo tú vas a decir? ¿Cómo tú vas a decir? Bueno pues ¿Cómo tú vas a decir? ¿Cómo tú vas a decir? ¿Wow? Este hotel Sí es chimba Ajá Sí Sí Así es Venga Sí Y si es demasiado bonito Una re chimba Ay Dios Ajá Pero también es otra forma de decir Es una forma de negación También Por decir algo Tú me dices Tú me dices Mira Giovannotti Tírate ahí en ese lago Que ahí hay piraña Yo digo No La chimba ¿En serio? Ajá 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 Mándame el número de novena ¿Qué profesor es ese? Una mujer bonita Ajá Ah una mujer bonita Ay qué chimba Una chimbita Es una chimbita Es una chimbita Déjame Chimba 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 ¿Aquí chimba Una chiva? Eh Chiva ¿Qué es chiva? Chiva Vamos a chivar Ah no Que no peca tampoco No chiva Chiva en Colombia Es un carro Es un animal ¿Qué? Es un animal Es un carro Chiva Como que yo te diga Por ejemplo Coño ¿Tú sabes que va a ser la palabra coño? Sí, claro Coño no es una mala palabra ¿No? No sé ¿En tu lenguaje de colegio no es? No, pues es normal ¿Qué otra palabra? Ya chichipato Chichipato ¿Qué dice eso? Eh Tacaño Tacaño ¿Qué? Chichipato ¿En serio? Sí, claro Pero ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esa vaina? ¿Qué tiene eso de definición? Es que las palabras no tienen que ver con la definición casi Por ejemplo Hay gente que dice mi chirre Por ejemplo Por ejemplo Una persona Aragán Ah, un Aragán es como flojo Sí, como que no le gusta mover Exacto No lo hace Ok Flojo Aquí se le dice Se le puede decir perezoso Ok Pero tiene Tiene Eh O sea Tiene 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 Como te digo Tiene conexión con la palabra Porque se sabe que un pericoso es un animal Es cilento Ah, ok ¿Verdad? ¿Me estoy entendiendo? Sí, sí, te entiendo Sí, sí, sí Ahí tiene O sea, el contexto Con cuerda Exactamente Entonces cuando tú me dices Que perico Mía Un huevo Muy Pero no lo usamos tanto En Colombia no lo usamos tanto No, no Pero si tú le dices A una persona Eh O sea Depende el tono Como tú lo digas aquí Es Malo Coño Tomar, eh Es como Coño Tú sí jodes O por ejemplo Yo le digo A mi jefe Te he votado Ah Ok, ok 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 Pero Ah, pues tú me estás grabando Sí Oye Coño Oye Que ni coño Me estás grabando Sí Pero las palabras de ustedes Son más raras de nosotros No Sobre todo Oye Realmente Cuando me hablaste del perico Ahí Macate Macado Que está Muy bien La moza Moza ¿Qué es eso? Porque era La manta Ah No Por aquí no se dice así La otra La otra La chilla También es la manta ¿Sabías? La chilla Sí No No Hay una chilla La chilla La chilla Es en Puerto Rico Dicen la chilla La chilla Alamante Sí Alamante Allá uno consigue moza La chilla ¿Por qué? Porque donde la coja la mujer La pone a ver a chillar Chillar Sí Sí Tiene lógica La chilla La chilla Porque donde se dé cuenta La esposa chilla Porque chilla Sí La pone a chillar Sí 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 Pero te había escuchado eso O lo acabas de No Acabo de decir Muy inteligente Es inteligente Hostia ¿Qué significa hostia? Hostia 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 ¿Cómo 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 ¿Te sorprendes? Como que Wow Hostia ¿Qué es hijo? ¿Qué es? Pero también se pronuncia Que yo pensé que una hostia Es un puñetazo Ah pero en O sea Fica que No voy a tener una hostia Pero en ¿Cómo se dice ya? En España Tú quieres que te den un trompón Una galleta ¿Cómo se dice? ¿Una galleta? Tú quieres que te den un golpe O sea Te iba a dar un golpe Un golpe Un tramacazo Un tramacazo Un puñetazo ¿Dicen que así? Sí ¿Tramacazo? Sí ¿En serio? ¿Y qué tramacazo? Le dieron un tramacazo Claro ¿Has escuchado la palabra Mascadero? ¿Mascadero? No ¿Quieres que le voltee el mascadero? ¿Quieres que te voltee el mascadero? ¿Quieres que te voltee la cara? Ajá Ajá La mamá de uno Le decía a uno Con la mano así extendida Usted sígame hablando así Le volteo el mascadero ¿En serio? Bueno tú ves Ahora pensando Tiene lógica Masca Ajá pero como así que le den una galleta esa es como una galleta de coche una galleta, eso es la galleta una galleta, una pecosada una que? una pecosada una pecosada? si una pecosada con la mano, una pecosada pero hay uno que es parecido que es pescozón es lo mismo acá? acá es igual? es lo mismo pescozón, no pero no pescozón pescozón, aquí decimos pescozón pero aquí por el acento dice pescozón aquí decimos pescozón, sí, usted dice pescozón pero aquí decimos pescozón pecosón y una pecosada es lo mismo ok pescuezo pescuezo viene siendo como esto si, como la garganta no, pero ese es el guarguero no, guarguero también se le llama sapo aquí hay un sapo que es igual a un animal sí, un animal pero también le dicen sapo al que se mete donde no lo han llamado allá sí por ejemplo estamos negociando aquí los dos entonces tú me estás vendiendo el paseo en el carro y tú me dices, mira yo te llevo en 200 dólares y yo te digo, seguro que eso vale eso y entonces entra otra persona y dice Giovannotti, mentira es que eso vale 120 tú le dices ahí, tú si eres sapo porque se mete porque se mete donde no lo han llamado aquí se le dice o también tú eres metiche ya venimos mi amor hasta luego, pasan buenas noches bye para tener intimidad también eso hay miles de palabras quiero tirar en tu bar en tu bar también en tu bar sí hay quienes lo usan pero así, como que mami quiero en tu bar pero no, es muy popular o sea, pues no es como que tú le vas a decir a una muchacha entonces mami te vas a ir a en tu bar ahora no, eso es horrible eso es como una conversación entre dos parceros que dicen hey, hey manica, esta noche me voy a en tu bar así, yo he escuchado o no porque obviamente yo no digo esas palabras porque yo ya me casé yo ya no en tu yo creo que lo he escuchado pero pero en el sentido como que me voy a dar dos que me voy a fumar o que me voy a meter ah, no, no me voy a entubar me voy a enchuchar me voy a algo así no, no, no pero realmente en tu bar no tiene nada que ver o pichar pichar? sí, también también la utilizan mucho aquí pichar es usted es un béisbolita al pichar pichar no, no, no ah, es que casi juega harto béisbol, ¿verdad? yo quería ir a Colombia como es que quería bueno, quiero, quiero yo quiero ir a Colombia pero ya veo ya veo que voy a tener que descargar el vocabulario colombiano el colombianol colombianol voy a poner de dominicano a Colombia esto vale cuando has escuchado hablar de Colombia que es lo primero que se te viene a la mente mujeres lindas ok Shakira es de allá sí, eso he escuchado Shakira es de allá sí, me dijeron que cuando vaya que deje a la mujer porque fácilmente vengo divorciado no, pero si la lleva allá también somos muy lindos los hombres no, no, no entonces de pronto ella se enamora todavía no bueno, sí de allá de Colombia es Shakira James Rodríguez no, realmente no conoces a James Rodríguez futbolista no Gabriel García Márquez ¿en serio? sí Gabriel García Márquez ¿es de allá? sí, no conocías no, sí pero eso te digo sí es de Colombia el único Nobel de literatura que tenemos sí, eso es lo que te digo muy famoso yo lo estudiaba un ejemplo ah, bueno el de 100 años de soledad exacto wow, mucho famoso ¿eh? sí, sí hace mucho tiempo eso sí, sí ya, ya él falleció vengo Cristóbal hermano qué entretenida charla un placer Dios le pague muy constructivo gracias vaya con Dios hasta luego vaya con Dios saludos a la gente de Colombia bye bye y sigan enseñando complicado muy un abrazo familia gracias chao muchachos mandale saludos al profesor de ustedes profesor buena buena ¿conocés a Peter Albeiro? sí ¿a Peter? sí, Peter Albeiro de Bucaramanga sí, claro él es amigo mío ¿sabes? ¿claro? claro que sí está muy bien él ahora sí él es parcerito mío Peter ¿tú eres de Bucaramanga? yo soy de Neivoga Colombia pero somos colegas con él él me enseñó que Colombia es uno de los países más festivos más días festivos sí, sí, sí y que dicen que dicen ah, el lunes es festivo ¿y qué se celebra? yo no sé yo sé que mi calendario está rojo ya festivo sí, sí, sí sí, sí sí, ese es Peter ah, Petercito ahí lo están saludando parcero yo creo que qué pena que se retiró de la comedia creo que está ahora tiene un renta car en Miami y no sé hace mucho que lo vi en una cosa de cocina ah, Masterchef y escuché que ganó sí, él ganó Masterchef y ganó Masterchef y es muy buena persona y todo lo que es sí viejo Cristóbal hermano qué entretenida charla un placer Dios le pague muy constructivo gracias vaya con Dios hasta luego vaya con Dios saludos a la gente de Colombia bye bye y sigan enseñando complicado muy un abrazo familia gracias chao muchachos mandale saludos al profesor de ustedes profesor buena buena